Dice, dice alguna persona que usted ha dicho hasta fuera jo, ¿qué tiene que ver con eso? No, no, yo hablo con eso, yo no en mi boca no he hablado ese estiércolero hombre, hablemos las palabras, pero yo no hablo, yo no he dicho a jo eres el chancho, no, que el mundo haga lo que quiere hacer, Santiago no ha mentado a jo eres el chancho de Juan Orlando, que viene la medida robando y con los asecuaces que tiene al lado. Bueno, han dicho que Santiago Zúñiga va de diputado, que el señor reprenda al diablo, que el señor reprenda al diablo. ¿Tiene popularidad como para...? ¿Cuántos políticos han engañado a Santiago Zúñiga? Bueno, el primero que me ha engañado es el número uno, el número uno es la mentira, se llama Jico el Enco, y que lo conozcan, y miedo no tengo, sos un mentiroso, sos un mentiroso. Santiago, finalmente, también los futbolistas se han expresado en este tema diciendo que está equivocado Santiago Zúñiga que... ¿Cómo así? Está equivocado Santiago Zúñiga al decir que todo futbolero va para el infierno. Todo futbolero, desde el puertero, desde los defensas, desde los volantes, desde los mediocampistas, desde los delanteros, van a llevar fuego un día y se van a derretir como se derrite la acera en el fuego. Porque Cristo dijo allá en Primera de Corintios, ¡ojo con esta lectura, chanchos! ¡Cerdad! ¡Ojo! Primera de Corintios, capítulo 9, verso 23. Los que corren en un estadio, a la verdad todos corren y uno solo se lleva el premio. Hay picardía en la pelota, ¡claro que hay picardía! Ahí se mueven los ladrones, ahí se mueven los corruptos. Por tanto, el futbol no es agradable a Dios. Palabras finales a la población que le tiene aprecio y que le tiene mucho cariño, pero también a aquellos que no le... Que adversan y que muchas veces lo odian y le desean el mal. Es que tiene que haber las dos líneas, negativos y positivos. Esas dos líneas tienen que chocar. Los hijos del diablo con la luz del mundo. La luz del mundo y las tinieblas. Tienen que chocar. Tienen que chocar. Eso no cabe duda. Los que son de salvación nunca se van a poner a contender con las palabras que Dios manda a mi boca. A lo contrario, se humillan y dicen, es la verdad. Aunque a mí me duela, aunque a mí me diga chancho, cerda, pero yo acepto. Es la verdad lo que el hombre predica. Santiago, finalmente hay grupos que están intentando cerrarle las páginas a Santiago. Es única para que no se expanda el tipo de mensaje y de predica que lleva. Bueno, no ignoro de estas expresiones, de esas pláticas, porque el Evangelio tiene cumplimiento. El Evangelio, Cristo dijo claramente que no lo iban a querer los últimos días. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 19 al 20 al 21, dice mi maestro, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que a la luz. Esta verdad no la quieren. Es una guerra. Ahora, ¿por qué no la quieren? Porque a los chantos les gusta el pecado, a las curras, a las marranas, les gusta la maldad, la chanchada. Y por eso esta verdad tiene problemas con los hijos del diablo. ¿Tiene discípulos, Santiago Zúñiga? Aquí los discípulos son de Cristo. Los discípulos son de Cristo. Nadie tiene discípulos en la tierra. Pero atrás tiene un pastor muy bueno también. No, claro, claro, los que Dios llama, los acerca a mi lado, los pone a mi lado, los que Dios llama, los pone a mi lado, para que llevemos este Evangelio. Periodistas muy amigos suyos también. Bueno, algunos periodistas, yo los miro de frente, pero como dice Jeremías 17, 9, perverso es el corazón más que todas las cosas, solo Dios los conoce. Yo los conozco, les conozco al físico por la cara, al físico de cara los conozco, pero el corazón solo Dios le conoce a las personas. Muchas gracias, don Santiago Zúñiga. Amén, la gloria de Cristo. Despídese para los que siguen, el tocodeño H&N. No, no, un saludo para todos aquí en Tocoa, varones y mujeres. Un saludo para todos aquí en Tocoa, varones y mujeres. Sí, saludos. No puedo tocarlos. No puede tocarlos. No, no lo puedo tocar. Adiós. Cheque. Hasta pronto. Que Dios tenga misericordia de todos, de los cuatro que están aquí. Dios tenga misericordia. Amén.